Buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. El triunfo de Lula dejó resabios, dejó debates, dejó una polémica fuerte en torno a unos cuantos temas. Me gusta todas las mañanas, como cuento siempre, levantarme temprano y escuchar la agenda del poder político real, que en la Argentina es la agenda del poder económico. Durante muchos años la hizo Marcelo Longobardi en Radio Mitre y finalmente por estas horas la hace Eduardo Feynman, a quien yo le dedico el más grosero de los calificativos agropecuarios, ¿no? Ustedes saben que para el hombre de campo el peor calificativo es Sorete, ¿no? Porque en el campo no hay nada más despreciable, nada más bajo que un Sorete. Entonces yo le llamo a Feynman Sorete. ¿Qué es lo que es la realidad, no? Él tiene patrones, patrones claros. Son los patrones endeudadores y jugadores que del 76 a la fecha, genocidio de por medio, se hacen la América en la Argentina, ¿no? Entonces todo el tiempo nos ponen ejes falsos. A ver, la culpa de los problemas económicos graves que tiene la Argentina, ¿saben de quién es? Según Sorete, es de los pobres. De los pobres que cobran planes, que son ladrones. Porque, claro, buena parte de esos pobres cuando tienen dos o tres hijos en la Argentina de Néstor y Cristina y ahora de Alberto, en esa Argentina pueden cobrar el plan AUH, Asignación Universal por Hijo, que les permite cobrar el plan alimentar para la comida, y si el papá tiene el potencial, también lo puede cobrar. Todos los que son, todos los ladrones, los culpables de la malaria argentina. Hay que ser malparil, hijo de mil putas, con mucho respeto por las putas, ¿no? Mala gente, Sorete, es un Sorete el que dice esto. Los responsables del drama argentino no tienen nombre y apellido. Yo, por ejemplo, los Macri, que tomaron de la dictadura militar 1.200 millones de dólares de deuda en el extranjero y después, vía el decreto de Domingo Felipe Cavallo de estatización, lo terminamos pagando 47 millones de argentinos. Esos son los ladrones. No es el pobre tipo que cobra un plan. ¿No? ¿Y qué busca Feynman? Busca enfrentar al público con la clase media laburante. Y le dice a la clase media, ¿ves clase media laburante? Vos que vas en el colectivo a la mañana, al colegio, a la universidad, a la oficina o a la fábrica, tenés que pagarle los planes a estos negros hijos de puta. ¿Verdad? Es el aburo a hacer Feynman cada mañana. Claro. Están varios rebeldes y estamos tantos otros encargados de bancarle la careta hasta el fondo. Con la piel, ¿no? El otro problema que plantean es la inseguridad. Hoy hicieron el sorete y hizo el requiem de la familia Blackier. Pobre hombre el Blackier que le pegaron un tiro en el pecho y que fueron 200 personas al parque del sol, el cementerio parque del sol a enterrarlo con punquidos. Nos piensan boludos. El sorete nos piensa boludos. Yo primero puse un Twitter equivocado, justicia popular. Y después lo levanté porque digo bueno, ni siquiera en esta circunstancia y con estas bestias se puede hacer esto, ¿no? Pero le digo a los Blackier en la cara que son una familia despreciable. Que no olvidamos la noche del apagón. No la olvidamos. Donde secuestraron a 400 trabajadores azucareros y mataron a 33. Ese día Radio Mitre no se rasgó las vestiduras. Ese día no hicieron el requiem. Por estas horas nadie recuerda de dónde viene Blackier que para ellos nació de un repollo, ¿no? No nació de la familia Blackier. vayan a preguntar a Salta a Jujuy quiénes son los Blackier. Cuántas veces con mucho orgullo me tocó encabezar la marcha de San Martín en la Edesma conmemorando la noche del apagón del brazo de Olguita Aredes. ¿Eh? De Olga Aredes, Luisito Aredes que marchaban pidiendo justicia por los asesinatos de la familia Blackier. Son de noche como le decían a Olguita Aredes ya no está más. La viejita nos abandonó hace alrededor de una década. Pero nosotros no olvidamos y no perdonamos y no admitimos este discurso maniqueo donde el neoliberalismo está siendo derrotado en toda América Latina. En toda América Latina está sufriendo la más catastrófica de las derrotas. Solo quedan neoliberales en Paraguay, en Uruguay y en Ecuador. Pero estos han sido arrasados del continente. También este es un mundo que ha cambiado. Un mundo distinto con una enorme crisis alimentaria con una enorme crisis energética donde la paz la paz está en crisis y donde esperamos que prive el sentido común y no tengamos ninguna experiencia nuclear de la cual arrepentirnos. intermitirnos. Bueno, enciernos las vacas se engrandece la estancia, decía un viejo oligarca por ahí. Digo, dándole vuelta a los temas aunque a veces tengan algún perfil reiterado en la forma de profundizarlos, proyectarlos e ir a fondo. que tengan muy buen día, un gran abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.